Bueno, está a punto de terminar el curso parlamentario en las Cortes Generales y en los próximos días iremos conociendo un poco más a los representantes canarios en la Cámara Alta. Empezamos con Yaisa Castilla, senadora de la Agrupación Socialista Gomera. Yaisa Castilla es la única senadora de la Agrupación Socialista Gomera. Esta joven abogada es una de las recién llegadas a esta Cámara, pero no por eso menos activa. De hecho, la web del senador recoge su intensa labor en lo que va de legislatura. En los grupos parlamentarios grandes se divide en el trabajo por materia, yo no me lo puedo dividir. Entonces intento priorizar y adaptarme sobre todo, teniendo en cuenta que es una Cámara de Representación Territorial, sobre todo a las necesidades de Canarias y a las necesidades de mi isla, de la Gomera. Entre sus prioridades destaca recuperar los convenios con el Estado, impulsar proyectos en la costa de su isla o defender el medio ambiente. Hemos trabajado en materia de medio ambiente, sobre todo en el tema del Parque Nacional, en particular del Parque Nacional de Garajonay, en temas de sanidad también hemos intervenido. Y bueno, pues hacemos una labor bastante activa en todas las iniciativas que propusimos en nuestro programa electoral. Defiende que los presupuestos generales del Estado son buenos para Canarias, pero que aún queda mucho trabajo por hacer en esta legislatura. Ella lo seguirá haciendo desde su escaño en la Cámara Alta.